DJ Pau F.L.P. Ven y duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos, no sé cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya que anoche sufre, no me llega el sueño Dime cómo hago con los sentimientos Yo lo pagaría por tener tus besos Si te quieres cambiar, algo te piensan bien Igual da un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si si no está nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuesta Sentirme, solo quiero que te vaya Mi corazón no quiero que te vaya Y no es la razón, solo pido perdón Yo miro, no te voy a mirar, no te voy a mirar No te voy a mirar, no te voy a mirar Y sufro como no te imaginas, amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche suelta, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Yo lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar, no te pensas bien Igual no silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si si no está nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuestas Si no te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Oh, 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 oh